Miriam Moreno, ¿en qué va la audiencia de, o los previos de la audiencia de Emilio Lozoya hoy en el reclusorio norte de Nueva Cuenta? Buen día, Miriam. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Todavía no inicia, todavía no ingresamos ni siquiera a la sala de audiencias. Ya estamos anotados, estamos esperando que en cualquier momento nos den luz verde para poder ingresar y hacer el registro en el centro de justicia. No han llegado los abogados de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, quien encabe esta defensa, tampoco ha llegado. Ya estamos esperándolos, pues él tiene que llegar unos cuarenta minutos o mínimo media hora antes para poder ingresar y pasar los controles de seguridad y registro. Tampoco ha llegado, pero bueno, ya estamos a la espera. Puede ser en cualquier momento que nos den luz verde para poder hacer el ingreso. Parece que ya hay movimiento, parece que ya se acerca la defensa de Emilio Lozoya. A ver, vamos a ver, se acerca una camioneta negra. Ya hay movimientos de reporteros. Y en cuanto a la audiencia inicial, sería por agronitrogenados a las 10 de la mañana. La segunda audiencia sería por el caso Odebrecht, 10.30 de la mañana. Así está agendada, digamos, aquí en la sala de audiencias con el juez Artemio Zúñiga. Mendoza. Muy bien. Sí está llegando la camioneta, sí van llegando, van llegando los abogados, van llegando los abogados. Aquí en este momento van llegando, vamos a ver si los dejan ingresar con el vehículo o tendrán que descender. Aquí vemos la camioneta negra. Como lo trataron la última vez, bájese. Ahí están. Parece que sí les están abriendo la puerta. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, parece que sí les van a permitir el ingreso con el vehículo. Pues orílate, Miriam. Orílate. Quítese, compañera, quítese su cámara. Por aquí vamos. Y ya vamos a ver si les permiten el ingreso. Todavía está cerrada la reja. Ellos harán el intento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que te muevas. En la audiencia pasada, el abogado justamente le solicitaba al juez que les dejaran ingresar los vehículos, pero no, sí va a descender, sí va a descender, Ciro. Y vamos a ver si nos dice en qué va a consistir en la audiencia. Bueno. Ah, bueno. Gracias, gracias, Miriam. Suerte allá adentro. Sí vas a entrar, ¿verdad? Sí, sí, sí voy a entrar. A ver, escuchemos al abogado. Buenos días, les informo con todo gusto. Bueno, venimos a confirmar la postura del señor Emilio Lozoya Austin y de su distinguida familia en el ámbito de la cooperación con la Fiscalía General de la República en ambos casos. El día de hoy tenemos dos audiencias, una a las 10 de la mañana fijada por el señor juez en relación con el caso Odebrecht y la segunda a las 10 y media de la mañana relativa al caso agronitrogenados. En ambas vamos a solicitar una prórroga con la finalidad de seguir aportando elementos de cara a alcanzar la postura que desde un inicio, desde que llegó el señor Lozoya Austin a México, ha señalado claramente y que se mantiene firme a pesar de su privación de la libertad, que es la cooperación con las instituciones del Estado, especialmente con la Fiscalía General de la República en el ámbito del criterio de oportunidad aplicable a Odebrecht y el acuerdo reparatorio aplicable a el caso agronitrogenados. Vamos a ver qué decide el señor juez, cuál es la postura de la Fiscalía General de la República, la postura de Pemex, la postura de la Unidad de Inteligencia Financiera y con todo gusto al concluir yo les informaré respecto de los resultados. A pesar de que hay colegas que, a pesar de que ustedes tienen acceso a la sala de audiencias y para nosotros es un placer el que sea transparente. ¿Es la misma propuesta que había hecho la otra vez? ¿Cuáles han pedido la ampliación? Bueno, hay nuevos datos de prueba que han sido aportados por la Fiscalía General de la República y nosotros necesitamos tiempo para estudiarlos, para observarlos, para los efectos de asumir una postura. Están en las dos carpetas, especialmente en la carpeta de Odebrecht. Y bueno, es un caso a escala internacional que efectivamente ha generado un gran debate por diversos países de Latinoamérica. No es una excepción el caso mexicano y nosotros tenemos que enfocarnos en estudiar. Bueno, el documento de Brasil efectivamente es uno de ellos. Fue una de las razones por las cuales nosotros solicitamos en la audiencia pasada, como tú lo sabes, tú estuviste ahí, la prórroga se nos concedió. Y nuevamente vamos a solicitar tiempo para los efectos de poder estudiar el documento proveniente de las autoridades de Brasil, que tiene que ver con el señor Luis Güell. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos que trabajar ese tiempo. Perdón. La señora Gilda viene también. Discúlpenos. Sí, efectivamente, la señora Gilda Lozoya, como siempre, ha intentado, ha mostrado su total disposición para... Y toda la familia y los abogados estamos enfocados en la colaboración, en el criterio de oportunidad. ...la audiencia, pero con todo aprecio, les manifiesto mi respeto. Todo lo que tiene que ver con ese rubro, nos tenemos que reservar hasta que haya una postura por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Va a ingresar? No, basta, señor. Basta, señor. Sí. Sálvenme, dice el abogado. Sálvenme. Sálvenme. En la camioneta confirma el abogado que viene la señora Gilda Austin. Si viene la mamá de Emilio Lozoya en la camioneta, la camioneta sí entra y el abogado se queda afuera. Gracias a ustedes, Miriam. Gracias, periodista. Bueno, vamos a seguir escuchando, a ver qué dice. Sí, venga. Aquí esperamos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Con su permiso. Un respeto. No, ya den mi chance, ¿no? Oye... No, la camioneta no va a ingresar. La camioneta no ingresa si van a tener que descender aquí afuera de los juzgados y hacer el registro como cualquier visitante que acude a las audiencias aquí en el Centro de Justicia Federal. Bueno, gracias, Miriam. Hasta luego. Gracias, gracias, Miriam. Hasta luego. Ya llegaron los documentos de Brasil, entonces, por lo que dijo el abogado. Ya llegaron los documentos de Brasil y hay que revisaros qué es, ¿de qué se trata? La respuesta del señor Luis Benítez de Abel, que fue director de Odebet México, que supuestamente, y esa es la tesis, se limitó la oportunidad de que su testimonio fuese público. Es decir, retiró la propuesta de que fuese público, entonces ya no sería benéfico para la defensa, mejor dicho, para la fiscalía, y sería benéfico para la defensa. Quitaría pruebas en contra de Emilio Lozoya. Por eso hicieron tanto tiempo, digamos, para esperar el documento, y ahora vamos a ver qué es lo que les dice el juez. Pero decía bien, Miriam, hace rato. El juez dijo, bueno, si ya llegó el documento, pues lo pueden desahogar durante el juicio.